Obviamente estamos presentando nuestro disco Equilibrio Que es el quinto disco de mi carrera Un disco que grabamos en España De la mano y corazón de mi brother Nacho Mañón Y cómo hace si estar vivo son canciones de ese disco de Equilibrio Pero obviamente, como la ausencia ha sido larga Visitaremos canciones de otros discos también Esperemos cantar todas las que ustedes quieren oír Y si les quedamos bebiendo alguna Nos vemos el año que viene en el Tuya Estar Vivos, ¿verdad? Háganos ese trato Ustedes no se enojen conmigo porque seguramente regresaremos el año que viene Con este trato, ¿verdad? No te necesito Yo puedo vivir sin ti Sin ti pienso y respiro y sé hacia dónde navegar Pero qué sentido tiene Pero qué sentido tiene No es que yo te necesite Es que te quiero junto a mí No es debido a poder No debería ser así Yo puedo ser feliz en otra niña sin dudar Pero si esto está en mis manos Sé que no es cuestión de sol Es que te quiero junto a mí No es necesidad Lo que yo siento no es necesidad Es solo que yo sé que estar contigo Me siento bien y puedo ser yo mismo No es necesidad Lo nuestro nunca fue necesidad Fue siempre una cuestión de compartidos Yo sé que sí A la familias Deşes que nos ve Y viendo Un perdedor De col curl No te necesito No te necesito Ni quiero morir por ti Ah, no Ah, no No te necesito Me sobran más razones Para mi amor Quiero levantar este camino, pero qué sentido tiene Yo te vi entre tanta gente y quiero andarlo junto a ti Es dependencia loca, no es irracional, no es que se acabe el mundo porque tú no estás Estás en uno al otro, en toda la altura Es una doble guía, es dar y recibir, si alguna vez me faltas lo puedo decir Pero es mi decisión quedarme junto a ti No es necesidad Lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo Me sienta bien y puedo ser yo mismo No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad Fue siempre una cuestión de combatirnos Y así nos viene a hablar, los ha oído No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad 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 Muchísimas gracias Gracias ¡V discutida! ¡V splendida! Gracias